Otra dosis, vacuna para el COVID Parece que la gente se pincha por hobby Y al final del día se quedan como hobbies For mi nobi, mi nivel sube a pro, ellos nobis No es un vis-a-vis, es solo tu vicio Tonti me dice siempre me saca de quicio En el inicio se acabó, se fue al precipicio En principio nuestro tiempo fue un desperdicio Es mi vida ahora, eso es lo que siento Quiero sentirme bien aunque me envidie el resto Y en vídeo siempre di el 100% Y si no te gusta bye bye, lo siento Solamente vais de que estáis en esto Claves de Muay Thai, un samurái es cierto Os hacen falta muchas hostias, solo vais de Water White Lo siento, no voy a hablar más de esto Tienen COVID, quieren party Todos los brodies, suenan hearty Sabes me llaman Marty, pero no es McFly ni tampoco plebo y party Tienen COVID, siguen cogiendo vuelos transmitirlo es su hobby Y después hay revuelo en noticias y en el móvil Eso es lo que yo vi Otra dosis más, ya no hay vuelta para atrás Y si soy solo un ángel me convierto en satanás Mis ojos rojos yo los tengo veras Y ahora me llamas Quieres que te haga el amor de noche y de día en tu cama No hay drama, ya perdiste tu turno las mujeres me reclaman Otra dosis, vacuna para el COVID Parece que la gente se pincha por hobby Y al final de día se quedan como hobbies Fomi, nobi, mi nivel sube a pro, ellos nobis No es un vis-a-vis, es solo tu vicio Tonti me dice, siempre me saca de quicio En el inicio se acabó, se fue al precipicio En principio nuestro tiempo fue un desperdicio Y ahora me escuchan todos y me dicen No sabía que lo hacías de este modo Que bien que lo haces y yo siempre me incomodo Luego que hago incocodos, corazón indoloro Con razón si perdono ni siquiera los menciono Si hoy en día cualquier persona acabara en el lodo Yo como siempre sentado en mi trono Es por cierto, que no es cierto, que no es cierto Que no tengo argumentos, que yo no clavo los flows Venga va, tengo cientos, Coca-Cola y Mentos Cuando te de un beso, soñarás conmigo hasta mi regreso Cuando me pidas sexo, te diré que pasó nuestro tiempo Fecha de caducidad en tu reverso ¡Gracias!